Esta semana hace 15 años que llegué a Australia y creo que ya estamos en 13 años que fundé YouTube Project y el único objetivo que tenía de venir a Australia es, como muchos de vosotros, aprender inglés. El dinero era muy limitado, así que lo que hice es aterrizar y ponerme a trabajar en granjas a cambio de alojamiento y comida. Estuve viajando desde Darwin hasta Tasmania, haciendo toda la costa este y me paré en un sitio que ya me habían hablado muy bien, que es Byron Bay y me enamoré de este lugar. Cuando llegué a Tasmania tenía que volver a casa y reincorporarme a mi trabajo, pero decidí volar en vez de a España, volar a Byron Bay y probar suerte. En el periódico local encontré un anuncio en el que buscaban una chica de la limpieza. Les envié un mensaje porque no tenía accidente a nivel de inglés para llamar y me contestaron la madre de la familia, Amanda, y me dijo sí, vente a esta dirección. Fui a la dirección, me hicieron una entrevista, no me enteré de casi nada. Amanda siempre me comentó que me cogió porque no me paraba de reír, ¿no? Es que no entendía nada de lo que me decía, pero yo solo me aprendí cuatro palabras y le decía I'm gonna be the best. Empecé a trabajar con la familia, primero limpiando unas horas, luego empezaron a coger confianza y empecé a ir a buscar a los niños al colegio, a llevarlos a los extraescolares. Me convertí como en una persona de asistan, ¿no? Una persona de súper confianza y estuve más de un año trabajando con ellos, que al final ellos fueron los que me sponsorizaron a través de su empresa y conseguí la residencia permanente a través de ellos.